Bienvenidos a nuestro tercer bloque de arquitectura en primer plano, nuestra sección Proyectando. Como les anticipé, vamos a ver la segunda parte de la nota que le hicimos a David Cuenca y Victoria Lafón, en la cual nos cuentan la importancia que tiene tener un plan de desarrollo urbano para la ciudad y quiénes son los diferentes actores que forman parte de esto. Vamos a verlo, por favor. Buenas noches, mi nombre es Victoria Lafón, de Profesión Soy Arquitecta. Buenas noches, mi nombre es David Cuenca, de Profesión Arquitecto. Y bueno, esta noche les vamos a hablar un poquitito de planificación urbana. El plan de desarrollo urbano, en realidad, involucra intervenciones en la ciudad de distintas escalas. Es un acuerdo de voluntades. O sea, se juntan distintos actores de la ciudad y deciden plantear una estrategia, supongamos, en el caso de Madrid. Se juntan los distintos entes, los distintos actores sociales y deciden llevar a la ciudad, o que la ciudad se transforme de acá a 20 años en una ciudad con producción ecológica de determinadas características. Nosotros en Madrid tenemos una gran dualidad, que es por un lado el ecoturismo, con ballenas y todo lo que es el área de Península Valdez, y por otro lado una gran industria metalmecánica con aluar y con las pesqueras y con otra serie de cuestiones. Entonces, la estrategia sería cómo se articula eso sin perder calidad de vida. Eso sería una estrategia. Para que esa estrategia funcione, todos los actores sociales tienen que intervenir. Y lo que se plantea es, entre todas esas tensiones que generan los distintos intereses, cómo se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo se empiezan a plantear lineamientos para llegar a esa ciudad deseada futura. El Plan de Desarrollo Urbano, que fue entregado por la empresa CEPA en su momento en el 2014, del cual hemos continuado haciendo análisis y correcciones de ese plan, es un plan integral que tiene distintas intervenciones a distintas escalas en la ciudad. Y lo que se ha aprobado en febrero es solamente este famoso marco que hablábamos normativo o una parte de eso. O sea, no es la totalidad del plan. Nosotros y el grupo que estuvo trabajando también no pudimos, por el tamaño que tiene el plan, poder desarrollar todos los temas. Pero bueno, la ciudad la construimos entre todos y además trabajamos todos en la ciudad. Por eso mismo el cruce de interés. Es totalmente participativa. No existe un proceso de construcción de ciudad que no sea participativo. Además, estos procesos no solo son físicos, que es lo que decíamos recién. Partimos de una idea, de un ideal, entonces tienen que ser participativos. Por eso muchos de estos procesos arrancan desde juntas vecinales, de punteos de temas, de consultas del barrio, de la zona. Eso mismo en sectores industriales, en sectores de turismo. Es un trabajo muy complejo, multidisciplinar, interviene en muchas disciplinas. De hecho, el arquitecto es una más o una parte en este engranaje. Nada más. Yo creo que sí, que se va a poder tener un plan estratégico a futuro. Pero depende mucho de la gestión. Nosotros por ahí, en esta profesión, no tuvimos nunca materias que traten directamente sobre la gestión. Y creo que mucho pasa por ahí. Pasa por juntar las voluntades del público y privado, que en algún momento tienen que consensuar por el bien de la ciudad. Porque a ninguno de los dos les conviene que no se consensúe. Y creo que tiene que venir desde abajo. Empezar a tener más una educación y una cultura más urbana, de que todos podemos participar y tengamos espacio de participación o nuestra representación en ese espacio. Sea presidente de una comuna o desde un organismo que tenga representación. Y que el consejo de planeamiento, que tiene muy buenas intenciones, o ha tenido muy buenas intenciones cuando se formó para corregir el plan, sea tomado realmente en serio. Y que pueda estar conformado por todos estos integrantes que tenía, estas asociaciones, que estaban la universidad, las cámaras, parte de gente de la municipalidad. Para mí es la única forma de construir ciudad, participando todos los sectores y en ese consejo, pero que tenga perdurabilidad en el tiempo ese consejo y que tenga también constantemente apoyo de cualquier gestión. O sea, que en cualquier carta orgánica ya exista este consejo como algo ya que le demos por hecho. Es como, no sé, vos ya das por hecho que está consolidado el consejo de liderantes. Bueno, el consejo de planeamiento debe ser una cosa que debe existir, pero desde el vamos. O sea, así sean dos personas cuando Madri tenía 10.000, bueno, ahora que somos 100.000 serán 8, 10, 20 organizaciones, pero tiene que estar y tiene que entenderse que es algo recontraimportante, porque todos los conceptos que acabamos de explicar de por qué es importante planificar, los podemos decir, pero falta, hay ahí en la rueda hay algo que está fallando y que es la ejecución y que tiene que ver mucho con la gestión y con las voluntades. Ni hablar, pero las voluntades de todo. Y educación, educación urbana, de esto de que a la ciudad podemos participar y bueno, los chicos también, y empezar desde ahí abajo a concientizar de qué es lo que queremos con la ciudad, desde lo más simple, desde el barrio, desde el árbol, desde la calle, lo que contábamos la otra vez. Eso es ciudad, caminando y descubriendo y viendo qué es lo que te hace sentir bien o no. Y hay un montón de información que podés sacar de cosas tan simples y que quizás el análisis después técnico obviamente tiene que estar, ¿no? Pero bueno, vivimos todos y es la ciudad para todos, así que tenemos que participar. Sí, yo creo que los mecanismos de participación son sumamente importantes para construir ciudad, porque es la única forma de que la ciudad se entienda como algo que nos pertenece a todos. Si es algo que construyen desde afuera, por ahí eso se desdibuja y es algo que deja de pertenecernos a nosotros como ciudadanos. Pero también es súper importante que un consejo de planeamiento que tiene junto a todos los actores sociales o que debería juntar a todos los actores sociales, junto con participaciones, o sea, distintos mecanismos de participación. Una vez que define los lineamientos y definen las ideas, esté apoyado por un equipo técnico municipal que concrete esas ideas. Porque lo que define un consejo de planeamiento es a dónde vamos, pero después sí o sí se necesitan equipos técnicos que construyan eso que se desea. Porque el proyecto de ciudad como idea o como estrategia es genial, pero ese proyecto necesita una infraestructura de servicios que contemple la cloaca, el agua, la electricidad, hacia dónde va, cómo se genera, cómo son las calles, cómo es la circulación, dónde va, se va a construir vivienda, dónde se van a permitir fábricas, cómo van a ser los espacios verdes, cómo se va a estructurar la ciudad. Entonces, si bien es como el escenario más deseado, tener esa imagen estratégica, sí o sí se necesita un equipo técnico interdisciplinario que construya los planes y los proyectos, sobre todo, que van a construir esa ciudad. Qué buena que estuvo la nota que acabamos de ver. La verdad que es interesantísimo escuchar a Vicky y a David hablarnos del desarrollo de una ciudad y la importancia que tenemos como ciudadanos para formar una ciudad que realmente esté planificada. Muchísimas gracias a ambos. Ahora llegamos al final de nuestro programa. No se pierdan, la semana que viene en HxB vamos a ver vereda. Cómo se hace una vereda. En DECO SESI ZULAG nos va a hablar de diferentes tipos de puertas, interiores y exteriores. Y en Proyectando vamos a ver una nota con Gustavo Ortola, que estuvo en la ciudad de Puerto Madrid y aprovechamos para entrevistarlo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, a todos los que hacen posible este programa. Agradecemos a Cardón por vestirnos. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar nuestra página en Facebook, Arquitectura en Primer Plano. Darle like a la página y compartirla. Y pueden escribirnos a arquitectura.vientoafavor.com.ar Nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano. Arquitectura en Primer Plano. Arquitectura en Primer Plano.